Enrique Campos, El Diablo La Primera. Ministros, ¿cómo se explica que una operación en la que se tenía trabajos de inteligencia sobre el supuesto adiestramiento de estos niños, no se hayan percatado de que en ese tiroteo habría fallecido esta niña? ¿O es que falleció en otro lugar? Si supuestamente hubo un gran despliegue. ¿Esto no demostraría que hubo problemas o de repente no se realizó un buen trabajo? Y segundo, sobre el señor Rolando Cabezas. Si supuestamente tras la denuncia de su madre, que había desaparecido durante la guerra, ¿por qué se borró su nombre del registro que mostraba la Comisión de la Verdad? Si supuestamente no apareció nunca y en realidad no se trataba de un terrorista. ¿Podría hablar de eso? Por favor, gracias. Respecto del primer punto, quiero remarcar lo siguiente. Si bien es cierto, el trabajo de inteligencia implica una labor paciente, no necesariamente los hechos ocurren como se planifican, porque pueden acontecer situaciones sorpresivas, como por ejemplo, la presencia del terrorista Oscar. La presencia del terrorista Oscar fue un acto sorpresivo. La presencia de la terrorista Amalia también fue un hecho sorpresivo, lo cual determinó el cambio de la estrategia militar y policial empleada. Porque si bien es cierto, se captura a la terrorista Amalia, alertado de esa captura debido a los ladridos del perro, Oscar logra la huida, pero disparando indiscriminadamente, haciendo uso del material bélico bajo su control, sin discriminar, es decir, con un repeliendo o garantizando su fuga de una manera demencial en el uso de la violencia, no interesándole al terrorista Oscar la presencia de mujeres ni de niños. Lo que hay que preguntarse es al revés. Las fuerzas armadas y policiales fueron para rescatar a unos niños. Al desarrollarse el operativo, se encuentran que adicionalmente hay dos terroristas y uno de ellos sumamente peligroso y criminal, como lo es Oscar. Y la situación bélica de disparos indiscriminados la genera Oscar. No la generan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es al revés. Son los criminales de sendero luminoso los que hacen uso de la violencia indiscriminadamente, no las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Y quiero repetir una vez más, a diferencia de épocas pasadas, la Fuerza Armada y la Policía Nacional vienen fundamentalmente priorizando su labor en base a tareas de inteligencia, no de accionar militar indiscriminado, como algunos sectores de opinión pretenden subliminalmente vender esa idea. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y como Ministro de Defensa, tengo que salir a defender la acción heroica de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que han realizado esta labor. Porque horas antes estaba plenamente informado de ese accionar. Y mal haría yo, como Ministro de Defensa y como demócrata, de convalidar una situación que se pretende presentar como una acción criminal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuando ha sido todo lo contrario. Como Ministro de Defensa, yo denuncio la acción criminal de Sendero Luminoso y defiendo la actitud valiente de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Y niego, como Ministro de Defensa, que haya ocultado la muerte de una niña. El hecho de la muerte de la niña ocurre mucho tiempo después, muchas horas después. Ministro. Sí. Primero, no respondí a la pregunta anterior de Rodolfo Cabezas. Y segundo, ¿podría explicar o detallar cómo, cuándo y en qué circunstancias se enteran de la muerte de la niña? Tomamos conocimiento de la muerte de la niña por la denuncia a un medio de comunicación de un alcalde de la zona el domingo por la noche. El día lunes, la policía de la zona intentó confirmar la información. desplazamos 31 efectivos hasta lugares cercanos, evaluando un factor de seguridad. ¿Podría tratarse de una estrategia para vengar el resultado? Sin embargo, confirmada la noticia, la policía llegó a la zona donde estaba la niña con presencia fiscal, levantó el cadáver y hoy, como todos saben, está en Huancayo para la necropsia. Nosotros confiamos que las investigaciones que realice el Ministerio Público servirán para aclarar el hecho. Acá no hay manera en un sistema democrático con parlamento libre, con prensa libre, de ocultar las cosas. Todo lo contrario, como gobierno vamos a dar todas las facilidades para que los hechos se esclarezcan. En eso nos queremos diferenciar del pasado, precisamente, en donde se ocultaba la información. Sí, Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para ATV Más, si me permite, Ministro. Para que detalle varias cosas, porque no se entiende bien cómo... Yo me imagino escenario de guerra, llega el helicóptero, la madre de estos niños presuntamente es sospechosa de ser parte del terrorismo. ¿Cómo ella va a poder denunciar que le falta un hijo en medio de toda esta confusión? Segundo, el padre de estos menores ha señalado que llegaron en helicóptero y se llevaron a sus hijos. O sea, prácticamente un secuestro y piden que se lo devuelva. ¿A qué le responden a este padre que pide también la liberación de su esposa? Y una tercera pregunta, si me permite, el Congreso acaba de invitarlos para que informen sobre esto ante el Pleno. ¿A qué hora irán esta tarde? El operativo, la acción militar, como ustedes comprenderán, no se advierte, no se anuncia, sino perdería su efecto de sorpresa. Si no, no habría acción de inteligencia. Una vez que se encuentra, en primer lugar, la zona, se captura a la terrorista Amalia, se rescatan a los niños y alertados de este hecho, los terroristas que se encontraban en la zona inician la fuga encabezados por el terrorista Oscar disparando indiscriminadamente. Entonces, ¿por qué deducir tan fácilmente que ha habido acá una acción negligente? Negligente, todo lo contrario. La acción militar llevada por los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales fue planificada. En ningún momento se ha disparado de manera irresponsable e indiscriminada. Todo lo contrario. El objetivo fue tratar de evitar la fuga de Oscar. Y Oscar, para lograr su fuga, sí disparó indiscriminadamente. Es al revés lo que ha ocurrido. Quisiera aclarar que cuando me he referido a las redes o Twitter, no lo dije porque ese sea el medio a través del cual se toman conocimientos de las cosas, sino como que, como permanentemente se cita, muchos respetables medios de comunicación citan esas informaciones, en esta ocasión, de manera inmediata, tampoco en las redes sociales, se informó acerca de esta lamentable muerte de la niña. La terrorista, Amalia, la madre y los tres niños llegan con conocimiento pleno del Ministerio Público. Por esa razón vienen. Es decir, cuando culmina la acción militar, se inicia todo el proceso, es decir, el operativo de repliegue para trasladar, que eso es lo que suele acontecer luego de una acción militar. Y, como consecuencia de ello, se trasladan a Lima, a la terrorista Amalia, repito, convicta y confesa, a la madre y a los tres niños. Mire, eso lo va a aclarar la investigación del Ministerio Público, pero lo que quiero precisar es lo siguiente. En el lugar donde se encontraba la madre y los tres niños, estaba el terrorista Oscar. Habían más terroristas y además estaba la terrorista Amalia. Y además, si me deja terminar, se encontró material subversivo en esa zona. La lista del material subversivo encontrado son las siguientes. Dos cacerinas para fusil, cada una abastecida con 30 cartuchos calibre 5.56. Un cuadernillo donde consta la segunda sesión plenaria ampliada elaborada por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Por obvias razones, no voy a revelar el contenido de esa información, ciertamente. Libro o folleto titulado Nuestra posición acerca del cambio climático global. Folleto, la Revolución Democrática Nacional y el Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, elaborado por el Partido Comunista del Perú, Comité Central. Y adicionalmente, documentos que prefiero no revelar, que constituyen información valiosa para poder continuar con la labor de inteligencia. Sí, yo quiero señalar que como toda autoridad democrática, estamos en la obligación de dar cuenta de nuestros actos, no solamente ante la prensa, sino también ante el Congreso de la República. Por esa razón, hemos solicitado el día de hoy para poder concurrir al Pleno del Congreso de la República o a la Comisión de Defensa para informar detalladamente acerca de este operativo que realizaron las Fuerzas Combinadas. Ministro, queríamos solamente confirmar un dato. El cuerpo de la niña fue hallado, si es cierto, que fue hallado en el anexo de la Soledad en Huachocolpa, en el distrito de Tallacaja, en Huacabelica, que es una zona lejos del operativo. Y queríamos saber si la madre confirma que justamente los niños habían estado sometidos. Respecto de las declaraciones o los testimonios de la madre, como están en una etapa de reserva en el Ministerio Público, preferiría que esa información sea, mejor dicho, que esa pregunta sea formulada directamente al Ministerio Público. Respecto al tema de la ubicación, todos estaban en la casa juntos, niños, terroristas, porque se encontraban ubicados ahí, además con Oscar, los otros terroristas que no están identificados, la terrorista Amalia, la madre y los niños. Señoras y señores periodistas, la conferencia ha concluido. Bueno, ese es un tema que está sujeto a la investigación del Ministerio Público y nosotros no tenemos competencia para pronunciarnos al respecto. Muchas gracias, señores periodistas. Muchas gracias, la conferencia.